Curadas, tu compañía en información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, sábado 15 de mayo. En 1925 nace el biólogo, botánico y orquideólogo Ernesto Foldaz. En 1959 el documental Araya de Margot Benazerraf gana el Premio Internacional de la Crítica del Festival de Canes. En 1978 nace en Caracas la actriz y modelo Flavia Glesque. En 2001 se crea la cadena de emisoras de radio Organización Planeta y el Circuito Rumba. En 2010 en Caracas el cantautor argentino de Soda Estéreo Gustavo Cerati sufre un accidente. El 15 de mayo del año 2015 Miguel Cabrera conecta su honrón número 399. Igualando la marca de Andrés Galarraga hasta entonces el venezolano con más honrones en las grandes ligas. Y hace apenas 3 días con sus 2.878 hits se convirtió en el venezolano con más hits. Por ser el tercer sábado de mayo es el Día Mundial del Whisky y el Día Europeo contra la Obesidad. Es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia, el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa y el Día Internacional de la Familia. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano. ¡Gracias!